Sobre la carta que le envió espectáculo público a los foques, señores Coman, coño, no le pueden ganar Es que eso está fuera de lugar Porque lo único que le tiene que suspender los programas a los foques y YouTube YouTube, porque es un programa que está diseñado para el internet ¿De dónde es que la gente entra? De YouTube Por un streaming de YouTube Por ahí que la gente entra La gente no va a ir con un canal de televisión O sea, eso es algo que no tiene sentido Es coger para allá y que para una reunión a buscar que voy para allá Si yo, mi programa es por YouTube Eso no tiene sentido ¿Tú entiendes? Ahora siempre una charla, voy para algo, es así Pero eso es un terror psicológico Porque vamos a suponer, él no va a ir ¿Qué le van a suspender? Digan ustedes, ¿qué le van a suspender? Ellos son YouTube Espectáculo público es YouTube Para suspender programa Programas que sean digitales Programas que sean por internet Espectáculo público no puede hacer nada Es igual que los dembow Es igual que la música urbana en general Los merengue, la salsa Que tengan letra de doble sentido La emisora no lo pone Y esto ha cambiado tanto Que ya la emisora pone los discos de doble sentido Ellos mismos lo arreglan Porque los directores de la emisora Pusieron los pies sobre la tierra Lo que esté en la calle Y para nosotros tener rating Tenemos que poner lo que está pegado Lo único que la mala palabra la cambiamos Le ponemos un pito Así que el espectáculo público Está perdiendo su tiempo No tiene que hacer nada Eso es perder su tiempo O buscar view Nadie se ha recordado de esa gente Porque no están haciendo su trabajo Hay muchos programas De televisión y radio En un horario Que hablan demasiada mala palabra Y ellos no hacen nada Quieren montarse la ola del sonido Eso así Así que el espectáculo público Y todo el que quiera joder Con la plataforma de Alofoque Yo solamente tengo esto Todo el papón Sucio